¿Por qué en la actualidad nos emociona tanto este tipo de días? ¿Y por qué terminaría siendo un problema tanto como para la sociedad como para el mundo? Este video se dividirá en 4 capítulos para mostrar la realidad del consumo. ¿Y por qué días como el Black Friday han tomado tanta popularidad en estos últimos años? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lark y esto es una interpretación de la sociedad del consumo. Días como Black Friday o en español, Viernes Negro, es un día donde las empresas ofrecen rebajas y descuentos en sus artículos con la convicción de vender excesivamente esos días. Tiene sus inicios en los años 60 en Estados Unidos, pero aún se debate distintos factores que dieron origen a este día. Este día se dispuso como una pre-campaña del Día de Acción de Gracias, celebrándose el 4 viernes de noviembre. Además, se malinterpretó que este día tiene atribución cuando en esa región se creía que el día después de Acción de Gracias se venderían esclavos negros, pero para ese entonces la esclavitud ya había sido abolida. Las dos teorías más creíbles que las policías de una región de Estados Unidos nombraron este día así por el abundante tráfico de gente, que salía a consumir un día después de Acción de Gracias. Pero también se le atribuía este nombre porque las empresas pasaban de tener sus números negativos a sus números positivos, por ende pasaban de usar el plumón rojo al plumón negro. Uno de los artículos que más se venden en estos días son los de tecnología, juguetes y moda textil, debido a que su ciclo de inventario es más corto porque se maneja a través de la tendencia del humano que le ha otorgado. Finalmente, se popularizan estos últimos años alrededor del mundo y se crearían nuevos días como el Cyber Monday, donde las empresas ofrecen rebajas a compras online. A su vez, pasaría de ser tan solo un día a una semana entera. En los últimos años, ciertas empresas han sido denunciadas por alterar sus precios semanas antes, para en posterior ofrecer el precio igual y de esta manera hacerle creer al consumidor que los descuentos son más amplios. El término sociedad del consumo empezó a popularizarse cuando en plena Tercera Revolución Industrial, antes del inicio del siglo XXI, cuando las consecuencias de la tecnología revelaron que era más fácil fabricar productos que venderlos, dando origen a la concepción actual de la publicidad y marketing, dándose la facultad de crear estrategias de estimulación y orientación donde el consumidor puede desear de forma más rápida la adquisición de nuevos productos, donde décadas atrás la fabricación de un producto era mucho más tardía, por ende su coste era muy elevado. Otro factor en tomar en cuenta es que las industrias empezaron a tener más consumidores que obreros para fabricar un producto, y se fue también incrementando el tiempo libre de cada ciudadano. Este cambio en nuestra forma de consumo generaría la creación de productos de ocio, además la invención de la tarjeta de crédito daría acceso a que las personas puedan acceder a un producto que antes se les haría incosteable. Estos manejos de la nueva sociedad económica incrementaría la deuda, acrecentando la desigualdad entre clases socioeconómicas, por un lado favoreciendo un mayor consumo, dando un aparentamiento que se siente en la actualidad que somos parte de la clase media cuando quizás realmente no lo seamos. La consecuencia que la acumulación de riqueza generó es que ya estén cubiertas las necesidades básicas, por ende se empiecen a expandir nuevos mercados que no son estrictamente necesarios, adoptando a que las nuevas tecnologías sobresaturen las prioridades de compra. En la sociedad del consumo, el tiempo ocupa un importante lugar, donde antiguamente existían un tiempo muerto, donde el humano no hacía nada, ahora los ocupa cada segundo para consumir, donde hasta su ocio es consumo, sea el caso de ver Netflix o escuchar música en una plataforma de streaming, que estas necesitan una suscripción, pero hasta cuando aparentemente un producto se nos muestra de forma gratuita, esta es financiada por la publicidad, que a posterior nos haría consumir nuevamente. Generando un bucle de consumo que pareciera infinito, pero que desde hace 100 años, esto se creería que sería inexistente. Es por esto que termino de pensar que realmente el futuro en sí sí es muy muy, pero muy incierto. Tan solo hace dos años no sabíamos que íbamos a atravesar una pandemia, y tan solo ni siquiera sabemos qué iba a pasar de acá el próximo año. En los últimos años, el propio cuerpo humano se convirtió en un nuevo objeto de consumo. El culto del cuerpo humano ha pasado a ser una de las características más notorias de nuestra sociedad actual, donde se busca la belleza y la perfección. Se ha buscado hacer brillar al frasco exterior, sin importar lo deprimido que pueda estar esa persona. En consecuencia, el humano busca en ciertos momentos gustarle más a los demás que gustarse a sí mismo, donde la tendencia o la moda es la que regirá qué productos debemos de usar, qué cosas debemos de consumir, para así establecernos en nuevos grupos humanos. Entonces, dando una conclusión que quizás no es tan precisa, es que quizás en la actualidad, más que vivir nosotros, estamos viviendo por otros. ¿A qué se refiere este término? El sociólogo Sigmund Bauman acuñó este concepto de modernidad líquida, o sociedad líquida, o amor líquido, para definir el momento actual que vive en la historia, comparándola con nuestros abuelos, que quizás tanto como su trabajo o su matrimonio duraban para toda la vida. Esto daría lugar a un mundo más inseguro y ansioso de novedades, generando agotamientos. Esta es la relación que encuentro en que el humano actual, en el hecho de saciar su consumo, dispuso de sí la sobreexplotación de su propio deseo, donde antiguamente intelectuales como Rousseau o Voltaire, en la época de la Ilustración, aspiraban a un mundo más sólido, que se moldee con la racionalidad, caso contrario a lo que se aspira en la actualidad. En la actualidad, el humano altera muy rápido su realidad, cambiando de trabajo cada cuanto, y por ende adquiriendo nuevas cosas para este cambio. Juntar este factor a la obsolescencia programada, el cambio de tecnologías, hace que el nuevo individuo sea influenciado a un sobreconsumo. Un ejemplo de modernidad líquida es que cada vez que deseamos renovar un celular en un promedio de 1 a 2 años, realizamos una compra solo por el hecho de no perdernos en las tecnologías aparentemente obsoletas. Eso sumándole a que las empresas por su ciclo inventario y beneficio económico orientan más al consumidor a seguir despilfarrando su dinero en una tecnología que probablemente quede obsoleta en un corto tiempo. En sí, no todo era pesimismo, pues Bauman, ante estas circunstancias, citó, Hoy hay una enorme cantidad de gente que quiere el cambio, que tiene ideas de cómo hacer un mundo mejor, no solo para ellos sino también para los demás, más hospitalario. Pero en la sociedad contemporánea, en la que somos más libres que nunca antes, a la vez somos más impotentes que en ningún otro momento de la historia. Todos sentimos la desagradable experiencia de ser incapaces de cambiar nada. Somos un conjunto de individuos con buenas intenciones, pero que entre sus intenciones, diseños y la realidad hay mucha distancia. Todos sufrimos ahora, más que en cualquier otro momento, la falta absoluta de agentes, de instituciones colectivas capaces de actuar efectivamente. La publicidad actual juega un rol muy importante para el sobreconsumo, porque quizás consumos básicos como adquirir un abrigo cuando tenemos frío o comprarnos comida cuando tenemos hambre, no necesitaría de una estrategia publicitaria para ser vendida. La publicidad consiste en vender a alguien que realmente no necesita. Más que vender determinado producto, se emplea una forma de satisfacer una necesidad creada. Por ende, es mucho mejor venderle a alguien infeliz que feliz, ya que una persona feliz y satisfecha es mucho menos probable que consuma indiscriminadamente que una persona infeliz e insatisfecha. La publicidad en la actualidad tiene un pilar importante, vender la ilusión de felicidad. En conclusión, al sistema capitalista por su subsistencia no le conviene que exista gente satisfecha. Por ende, de forma lógica, la publicidad y el marketing crean estrategias quisiera creer que de forma inconsciente crean determinadas estrategias para que la gente se sienta más fea, más insegura, más frustrada, creando un vacío para que la gente desee consumir cosas que no necesita pero que cree que realmente necesita, llevándose consigo a la sobreexplotación del planeta. Esto es dado ya que el principio de escasez en la economía indica que las necesidades de las personas son ilimitadas y los recursos son limitados, ya que el planeta en cierto punto en la actualidad ya no soporta tanta sobreexplotación. Y quiero no creer que realmente a mayor infelicidad es mayor consumo. En conclusión, de cierta manera por eso exponentes del capitalismo, tanto como futbolistas o cantantes o entretenedores en general, adquieren una mayor riqueza económica debido al flujo de consumo que mueven. Por último, este video lo he realizado para tener un mayor acercamiento al consumo responsable. ¿Y de qué se trata esto? Donde nos preguntemos más de una vez que si lo que vamos a adquirir, lo vamos a adquirir realmente porque lo necesitamos, por factores que importan o tal vez que nos terminarían ayudando realmente en nuestro bienestar. Esto ha sido todo por el video de hoy, nos vemos en unos días con un video nuevo, comparte, suscríbete y deja tu like y comentario, todo lo que se hace acá en YouTube. Nos estamos viendo, yo soy Lark y nos estamos viendo para un nuevo video. Lark y nos vemos. Lark y nos vemos.